Hola a toda la gente de youtube, como esta mi gigante lindo de youtube, estamos bien Estamos aquí de vuelta para el canal con un nuevo videito y con, que mejor empezar un nuevo video y un nuevo mapa Así que nos elegimos el kit del rucher Y vamos a ver que tal sale, voy a jugar 3 partidas porque ya es de noche y tengo que grabarlo Uh, perdón, lo dice gallito, tengo que grabar algo y eso Vale, vamos a ver que tal nos sale, este se da a mí, se cayó, what? Me pego y me flecha, me pegamos a ese, no tengo caña, mal ahí, lo tiro, necesito recuperar vida Si nos alejamos de la, de eso que está ahí, de toda esa maldad Vamos a recuperar vida, vamos a recuperar vida, tranquilamente chicos, así que vamos por eso que está allí, pum Uy, me dicen legoras, pum No hay ganas por detrás, necesito comida Necesito que me comieran una manzana, vale, una manzana como yo, caña, caña Vale, me vienen, me tiranme No, fuck Lo que es Vale, bien, 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 aquí, ahora, aquí, ahora, aquí Controlamos, tiramos caña, le pegamos Fuck No importa chicos, vamos a otra Bueno chicos, segundo mapa, ahora sí vamos a darle, esto va a ser como algo para que vean que A mí, de verdad, a mí, de verdad Eh, Skyward no me va nada bien, Skyward no es nada bien para mí Pero muestrenme, Edward, Bedward, Keyward que lo voy a hacer pronto, chicos, así que Keyward se viene por el canal Y van a ver que Uy, ¿qué es el acaso? Bueno Eh, que Keyward se le da muy bien, pero Skyward, ya como vieron Se me da muy mal, no sé que, no sé, no sé que verga tiene este, este servidor contra mí Pero, me dicen malo, dice el pedazo, arrancame, te dé ¿Neta que viene por mí? ¿Neta? Vale, salta Vale, ese hit Ah, vale No, no, si pegas así 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 Todos vamos a jugar bien Crack Todos jugamos bien así Vale, está acá arriba Está acá arriba Está acá arriba Está acá arriba Voy a hacer que pico Hmm Se fue Hmm Creo que está acá arriba Uff A ver No puedo nada Vale, me la juego Vale, me la juego No te la juegas ¿Para qué juegas? ¿No está? What? What? ¿Por qué no está? Opa Opa Vale Vale, quedan cuatro Puede ser la victoria después de todo tiempo Capaz que Cubicraft me dé la victoria Capaz que Cubicraft me diga Si, tú vas a ganar ahora Vale, para afuera uno Vale, acá abajo hay dos Aquí están los otros dos Lo siento chicos, te voy a hacerlo rápido Tengo ganarme quiero ganar Gana, 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 gana GG, GG Ganamos señores Ganamos Ganamos con rapiña pero feo Estoy demasiado Estoy demasiado feliz Estoy demasiado feliz He ganado Vamos a la última partida Y cerramos vídeo Bueno No vamos a hacer cortes nada Porque estoy feliz Y vamos a darle a la tercera partida Y la verdad de ustedes en vivo y en directo Así que Vamos a Beach Mapita de Beach Y este bueno Ya como gané estoy feliz Vamos a darle Cañita al mapita de Beach Perdón, tuve que leerlo al lado ahí Como sale Beach Bueno chicos, comentarles de que Me veo un poco más activo Pensaba grabar con alguien Pero Nah, se fueron todos temprano Y eso Se fueron todos temprano Y eso Pero tal vez pronto Me grabé con alguien Y más le vale que vale ¿En serio? ¿Me vienes por mí? ¿Por qué me vienes por mí? ¿Qué te hice yo? Mira, ahora te hago así Y pum, moriste Uy, ¿por qué me vienes por mí? ¿Qué asco? ¿Qué manía? Vale Uy, le pego esas dos flechas Uy, que se cae No se cae No se cae No se cae ¿Me sirve por él? Porque si no Vale, lo tiré GG GG compañeros GG No me vienes Déjenme equiparme tranquilamente Y no quiero molestar a nadie Estoy aquí tranquilito Cogiendo mis cofres de mi isla Porque me maté a los dos Que estaban aquí Y no Y vale Creo que aquí me faltó Coger un cofre Y el de al lado también Me faltó coger cofres Así que Vamos a tirar un poquito de experiencia Ahí para que podamos Salir bien de aquí Y vale Vamos a salir Bueno, a ver ¿Qué nos falta? Nos falta esto Esto fuera Me falta comida ¿Comida? No, agarré comida Neta Neta Bueno, chicos Fuck Voy a morir de pendeja Por comida Vale, fuck Fácilmente Me viene uno Me rastea Y GG GG golpea Vale, quedan cinco Tengo que echar Lo que me faltaba Y aquí No me asenta GG 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 Nice Nice No sé Pero no se puede Dice Nice Avis Vale, voy a mostrar Lo que va a hacer Esto fuera 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 Esto aquí Esto aquí Esto fuera Vale Eh, no quise cogerla Vale Se le me viene este ¿Por qué? Está sin Bueno, aquí tiene ¿Qué tiene esa bomba? Bueno A tomar por culo A tomar por culo Vale, que a veces Que está en el medio Que está campeando Como un campeón Espero que no me tire Aunque no creo que lo haga Vale Le pego Vamos a jugar con la segunda victoria Casi la ganamos Chicos Bueno chicos Esto ha sido todo La van a dar muchísimo No, LL no No, LL no Típico de Niño rata Pero no Estamos para despedir el video Chicos Y esperar que Les guste Y la continuidad Que está teniendo el canal Así que nos vemos En el siguiente video Que va a ser Que va a ser entre Déjenme pensar Pronto Chao, chao Cuídense Y nos vemos en La pasen Alguna nueva serie Adiós